Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu bosque madura, tu bosuna que madura En un bosque que madura, tu bosque que madura Las ferias originalmente surgieron en la edad media La idea era que la gente iba a intercambiar productos Si alguna vez se han ido a las ferias de Texcoco O ferias del campo han visto que la gente se reúne Más bien para intercambiar o vender animales Con el tiempo se fue añadiendo la diversión Se fue añadiendo juegos y demás Pero a lo que vamos a hablar nosotros en este programa Es de las ferias del libro Las ferias pero también dedicadas a un público muy concreto Y específico que serían La feria de niños y de jóvenes Estas ferias y aquí retomamos Aquí tengo un libro que me tocó la oportunidad de escribir Es la Crecer con la Filic Es la historia de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Que surgió en 1981 Aunque tenemos antecedentes más hacia atrás La primera feria de libros que surgió en la Ciudad de México Fue en 1924 Luego hubo un intento en 1970 Nuestra gente que nos está viendo son muy jóvenes Pero en los años 70 Ahí en el pasaje Zócalo Pino Suárez Hacía la Feria Metropolitana del Libro Pero aquí lo importante es ¿Qué caracteriza a una feria de libro? Una feria de libro tiene No solamente la venta de los libros Sino también hay actividades de fomento a la lectura Por ejemplo puede haber talleres Puede haber conciertos Puede haber cuentacuentos Cuenteros Puede haber naturalmente presentaciones editoriales Y lo que es más rico Puede haber la libre acceso De todos nosotros y nosotras A estos lugares Vamos a platicar hoy de ferias Vamos a platicar de las ferias Que no solamente existen en la Ciudad de México Que ustedes seguramente han existido alguna Hay una muy importante Que se hace aquí en el centro de la Ciudad de México La Feria del Libro Metropolitano De la Ciudad de México Pero también han de conocer la Feria de la UNAM La Feria del Palacio de Minería Que también tiene muchos, muchos años Pero nos vamos a dedicar y concentrar A las Ferias del Libro Infantil y Juvenil Donde también como les decía hace rato La gente se reúne para oír conciertos Y nosotros con el proyecto de Rap y Literatura Pues también hemos participado Mario como siempre está conmigo Me acompaña Y vamos a también estar con él un ratito Para que veamos parte de los proyectos De fomento a la lectura Con el proyecto Rap y Literatura Así que Mario Todo tuyo Así es Yo soy Mario Medel El Phil RRRAP Wailer Y esto Dice más o menos así Leyenda urbana Candyman Me nombran frente al espejo En asesino Soy machete Me interpreta Danny Trejo Como el cuervo resucito Entre tiempos violentos Entre amores perros Y despertar de muertos De esta sale sus cuerpos Masacre Leatherface El mundo es solo mío Estilo de Scarface Kilómetro 31 A la víctima enterré Al jinete sin cabeza Yo lo decapité Tengo visión para esto Saben que tengo el tino Exceso de violencia Como Quentin Tarantino Sean todos bienvenidos A mi planeta terror Como Robert Rodríguez Yo soy el director Ejecutor Con un cuchillo y celular Llámame Scream El Phil Michael Myers Enoches de Halloween Una máscara de hockey Mi identidad conserva Lo mejor como en hostal Para el final se reserva Ando high School Musical Exorcizando Fake MCs Es el soundtrack de mi life Ando high School Musical Exorcizando Fake MCs Muy bien Mario Este Este Es parte De nuestro gran proyecto Que tenemos De rap y literatura En el cual Nosotros lo que hacemos Es repasar brevemente Los diferentes géneros Que tiene La literatura Obviamente El cuento Obviamente El ensayo La crónica Lo que inició como Mario La literatura La leyenda de terror Pelicula de terror Y todo esto Aquí en el libro Precisamente que tengo El de Crecer con la Philique Ustedes lo pueden consultar En cualquier biblioteca Del Conaculta Hay una imagen Muy bonita Que es la primera imagen Del cartel De la Feria Internacional Del libro Lo que surgió en 1981 Allá por el Auditorio Nacional Y es Precisamente La figura De un colibrí Recuerden Que el colibrí Es muy importante En el México Prehispánico Porque el dios Principal Es Huitzilopochtli Ustedes sepan Que Huitzilí En Náhuatl Es colibrí Y Pochtli Es corazón Es decir Lo que tenemos A la izquierda El corazón Huitzilipochtli Nuestro dios Prehispánico Que le encantaba Los sacrificios humanos Se va a retomar En la idea Más bien Aquí hermosa Bella Del colibrí Un ave vigorosa Un ave con mucha fuerza Con mucha gracia Y fue el primer símbolo De la Feria Internacional Del libro infantil Y juvenil Que se creó En 1981 Con el tiempo Surgieron otras ferias Que es la que vamos A platicar aquí Ahorita con ustedes Y hay ferias En todo México Estoy seguro Que ustedes alguna vez Han ido a Puebla A Campeche A Lagos de Moreno A Oaxaca Y en estas ferias Han surgido espacios Para fomentar La lectura De niños Y jóvenes Mario y yo Tuvimos la oportunidad De estar hace dos semanas En la Feria Del infantil Y juvenil De la lectura En Puebla Donde Mario Estaba fascinado Con la bebeteka Y Mario A ver si te acuerdas No lo puedo sacar yo De la bebeteka Pero bueno Platiquemos de esto En realidad Hay como que Un pequeño problema No sé si Sea porque No he madurado O porque todavía Conservo a mi niño interno Pero la primer bebeteka Yo no tenía la oportunidad De conocerla Tuve esta oportunidad En la Filig Y me encantó Como las Los encargados De contar los cuentos Interactuaban Con los bebés A tal grado De que lograban Su atención Es muy difícil Contar con la atención De un bebé Ellos interactuaban Leían Y se veía Que los niños Estaban felices Digo Hasta yo estaba Emocionado Con la manera En que narraban Estos tipos De cuentacuentos Cuentistas ¿Cómo se les denomina? Sí Es muy importante Y hace rato En el programa de radio También comentábamos esto Hay que diferenciar Muy claramente Que las ferias No solamente Es la venta de libros La feria es Fomento a la lectura Es donde la gente acude Porque no solamente Va a encontrar libros A muy bajo precio A buenas ofertas Sino va a también Encontrar en un solo espacio Geográficamente hablando En un solo espacio Que se hace cada año Y esto es muy importante Y aquí mandamos un saludo A todos los que promueven Las ferias En todo el país De México Porque es muy agobiante Y cada año Tienen que estar activos Porque van a invitar A cuentacuentos Los cuentacuentos Son aquella gente Que recrean historias Y los cuenteros Solamente replican Esas historias Pero con una maravillosa Que es la historia oral Cuentacuentos y cuenteros Y Mario y yo Lo hemos visto Son gente que seduce Atrapa con la palabra A jóvenes, adultos, niños A través de sus historias Las ferias surgen En diferentes lugares De México No solamente Aquí en la ciudad Sino como te decía Mario en Puebla Y queremos platicar Y comentar esta experiencia Porque también La próxima semana Vamos a estar en una feria Que es la Feria de Gué Mario Bueno la próxima Como lo comentaba El maestro Alejandro García Nosotros creo que También vamos a hacer Cuentacuentos Tenemos ahí Un pequeño proyecto Y ustedes ya lo Ya lo han escuchado Y pronto lo sabrán Que es mi hermana rapera Y pronto estaremos Muy cerca de ustedes Lo que mostramos Al principio Es parte De los conciertos Que hemos estado dando Tanto en la Filig Y nos vamos La siguiente semana La Filet Que es la Feria Internacional De la Literatura Yucatán Vamos a estar ahí La siguiente semana Les ofrecemos una disculpa Porque no vamos A estar con ustedes Sin embargo Van a tener tarea De ver el programa Ya que en colaboración Con nuestro equipo De producción Se está preparando Algunos de los videos Que hemos tenido En la Filig Y en la Filec En la Filec Fuimos a dar No espectáculo No un concierto Tuvimos la oportunidad De estar más Con los jóvenes Que asistían Que primero nos dijeron Que iban a ser 20 Después que fueron 50 Y el nerviosismo De que iba a haber Muchos jóvenes Porque nos dimos Un taller de creación Hermanada De creación literaria Con creación De canciones de rap En una comiteca En la Filec La Filec Se puede decir Que tanto la Filec Como la Filey Son las hermanas Pequeñas de la Filig Porque la Filey Es su quinta edición Y la Filec Fue su novena edición Muy bien Claro Y esto es muy importante Que haya realmente Fomento Y demás Voy a leer Un pequeño texto Recuerden que también Es importante Que leamos En este programa Esta fue parte De la encuesta Nacional de lectura Fue hace 10 años Pero esto es muy vigente Y dice lo siguiente México es un país Con una alta población De jóvenes Y los mayores niveles De lectura Se dan entre estos grupos De edad En prácticamente Todos los temas Que aborda la encuesta Los jóvenes De 18 a 22 años Presentan Los índices Más altos de lectura De ahí la importancia De considerar La manera específica Y prioritaria Este sector De la población Tanto en el estrategia De difusión Como la integración De los acervos De bibliotecas Las salas de lectura Y las librerías Que quienes más leen Y expresan Su mayor gusto Por la lectura Sean jóvenes Estudiantes Y en su mayoría Representa Una gran ventana De oportunidades Para buscar consolidar Un comportamiento De lector activo ¿Qué significa ¿Qué significa todo esto Que he leído? Que realmente A través de la SEP A través de Grandes esfuerzos Como la Dirección General De Educación Secundarias Técnicas Donde estamos Actualmente Nosotros apoyando Y agradeciendo Siempre este apoyo Y estas posibilidades De difundir Se está promoviendo Mucho la lectura Y esto se va a ver Reflejado Ya en la actualidad Tenemos un gran nivel De jóvenes lectores Ustedes Los que nos pueden ver Con todo gusto Y mandamos saludos A secundarias técnicas Les gusta leer Les gusta platicar Les gusta relatar Les gusta contar Les gusta narrar También les gusta Escribir poesía Y esto ha permitido Que los jóvenes Les cada vez tengan Mayor acercamiento A la lectura Lo que Mario y yo Hacemos Es simplemente Poner granito de arena Con el concierto De rap y literatura Que como enseñará Mario muy bien Vamos a estar El próximo semana En Yucatán Vamos a estar muy tristes Vamos a estar ahí Extrañando a ustedes Terriblemente Pero bueno Haremos un gran sacrificio Para no dejarlos aquí Y la idea es De que los jóvenes Que asisten al concierto Conozcan cuento Ensayo Novela Como enseñará Mario La hermana rapera Que escribimos En coautoría Mario y yo Pero también Lean cuentos Y aquí Mario Un dragón Creo que por allá Mario me está indicando Que ya está casi listo Simplemente como adentrarme Mario hizo una adaptación Libre muy buena Sobre un cuento De un escritor mexicano Llamado Felipe Garrido Que ustedes pueden encontrar Sus libros en conjuros Y aquí venimos De un cuento Que se llama Un dragón Lo pueden consultar También por internet Y ahorita vamos a hacer También otro comercial Pero Mario adelante Con tu versión De un dragón Y bueno Esta canción Se llama Se titula Un dragón La autoría De la letra La adaptación De la letra Corre por mi cuenta El beat El beat es de otro De otro de mis productores Al cual mando un saludo Iceman Beats El primero que escucharon Al inicio del programa Es de otro de mis productores Richie Combs A los cuales mandamos saludos Y bueno Esto dice así Esto es un dragón Miren Abre el hocico Muestra sus colmillos Me quiere atacar Entre fumarolas Y voy a aprovechar Porque recuerden Que en nuestro programa A ver si Mario me ayuda Gracias Mario La idea que tenemos Es de que podamos Conocer las ferias Recuerden que las ferias Son lugares de encuentro Las ferias del libro Obviamente Libro infantiles Y juveniles Decíamos hace rato Que hay ferias En Campeche La más antigua Que yo me acuerdo Lagos de Moreno Cuernavaca Puebla Este Tenemos en Morelos También Y bueno Hoy te voy a pasar Unas fotos Me va a ayudar Porque quiero que vean También Que es una feria del libro Una feria del libro Aquí Estamos con esta Mario Aquí por ejemplo Vemos la llegada De los niños Que recuerden Que las ferias Están para Público abierto En general Los espacios Que van a encontrar Siempre en ferias Están actividades Hay mucha gente Que también promueve La lectura A través de Leyas de payasos En esta parte Vemos la exposición Natural de las ferias Que tenemos Donde se ofrecen Libros Que es muy interesante Porque en un solo espacio Vamos a encontrar Exposición de libros De editoriales Que a veces son difíciles De conseguir Vean también Cómo van a Cualquier feria No tiene que ser La Filig Mario y yo Lo hemos visto Van a encontrar espacios No solamente Van a encontrar Premiaciones Se convoca No lo vas tanto Mario Por favor Aquí está muy bien Gracias Van a encontrar Por ejemplo También actividades Artísticas Que hacen que Bueno en este caso Mario y yo Somos parte También de esos procesos En esta parte También van a encontrar La idea De lo que platicamos Hace rato Los talleres Cuentacuentos No solamente No solamente para niños Sino también Para adultos Jóvenes Mario y yo Hemos participado En los proyectos También van a encontrar Actividades de danza Artística Insisto No solamente La Filig Es cualquier feria Que tenemos En toda la República Mexicana Está aquí abajo También hay convocatorias Y esto es muy importante Las ferias Creo que Estamos viendo Mario y yo En la feria de Yucatán Se convoca Cuentos sobre En honor de José Emilio Pacheco Hay ferias Que convocan A carteles Hay ferias Que convocan A lectura De niños De jóvenes De cuentos Son muy completas En este aspecto Y naturalmente Hay en esta parte Promoción De más Vemos fotos De los niños Alborazados Recuerden que Las ferias Son ferias infantiles Y juveniles Mario y yo Nos hemos dedicado Más bien al aspecto De sexto Año de primaria Y secundaria Pero también Para todo tipo De público Hay actividades Y bueno Concluimos con esta Donde vemos siempre El alboroso De la gente Que asiste a ellas Mario y yo En esta parte Y qué bueno Que Mario ha hecho Incapié en esto La promoción De la lectura Es muy importante Porque permite Que la gente Se acerque a la lectura Voy a leer Un pequeño fragmento Ya estamos casi También por el tiempo Ahí Gracias Es de un autor Que también ya Le dimos su cuento Pero vamos a leer Un fragmento de él Que dice lo siguiente Al igual que los adultos Conforme van creciendo Los niños Se acercan a los libros Por motivos de curiosidad Y de asombro Para aprender a hacer cosas Papirolas Juguetes Galletas Sembrar un huerto Cuidar un animal Etcétera Y a explorar Una multitud De intereses Su cuerpo La naturaleza Las máquinas La comida La música Valores como El amor a la familia La honestidad La justicia La ansiedad De sostener Sus convicciones La prudencia La lealtad Y la solididad Y problemas Que los acosan Como el temor A monstruos Y fantasmas A la oscuridad Y a ser abandonados Leen para satisfacer Su capacidad De alegría Calidad Y horror Para fascinarse Con la diversidad De la vida Superar retos A su intelecto Y a su espíritu De aventura Aquí también Quiero acudir a Mario Porque hemos tenido La oportunidad De estar en ferias Y es realmente Un mundo de gente Cuando va a una feria De libros Es impresionante Porque todo mundo Corre Va para allá No sabemos qué hacer Porque hay tantas actividades Uno van a talleres Otro van a comiteca Otros van a los conciertos Otros se regresan Ya se perdieron tres Que andan buscando al papá O el papá anda buscando a la mamá En fin Mario ¿Cómo fue? ¿No te acuerdas De tus experiencias en ferias? Porque es la idea De promover la lectura Tanto en la Filig En la Filig Fue una experiencia Enriquecedora Dimos tres conciertos Al final del primer concierto Que dimos Sentíamos que nos iban A aplastar a los jóvenes Porque se dejaron Venir hacia el escenario En la Plaza de las Artes Fueron varias Tuvimos un concierto Para aproximadamente Siete grupos En la tarde ya fue más bohemio En la Filig En Puebla Fue una experiencia Como lo dije Interesante Porque ahí puede estar Cerca de los escuchas De los Llevar de la mano En la creación De una canción A los jóvenes Fue una experiencia Muy gratificante Es una experiencia Gratificante En la Filig Vamos a dar una serie De conciertos En la Filig Y en el Cobay Agradecemos que nos hayan Tomado en cuenta Igualmente un saludo A la maestra Paola Morán Leiva Que fue nuestra madrina De honor en el programa Que nos tomó en cuenta Para promover la lectura Por medio del rap De GES Media Ha sido Invaluable su apoyo Como siempre lo comento Este programa Se trata también De promover la lectura Por medio del rap Nuestro equipo técnico Y a todas las personas Que han estado colaborando Desde que hace dos años Surgió este proyecto Indudablemente Reitero Hay más raperos Que se especifican Se especializan En otras áreas Lo de nosotros Es promoción cultural Y también Los mandamos Mandamos un saludo Y como le comentaba En radio El maestro Alejandro García Es para mí Un orgullo Ser coautor De la primer El primer cuento Que hay en México Me atrevo a decirlo Que tiene como eje El rap Hay otros libros De raperos Como Boca Floja Recientemente Se presentó Un documental Llamado Somos Lengua En internet Hay otro documental Del roco De la maldita vecindad Con vieja guardia Que se llama Otros nosotros Pero indudablemente En cuestión De creación literaria Ligado al rap Es el primer cuento Que nosotros escribimos Llamado Mi hermana es rapera Y que pronto Estará en circulación Que me enorgullece De decir Que ve su Su gestación En un tiempo Donde se está dando Mucho énfasis A la promoción De la lectura Indudablemente Y esto es muy importante Porque Durante muchos años Muchos años La literatura infantil Fue lamentablemente Subordinada Es decir Escribir para niños Y jóvenes Se consideraba No grato Para los escritores Profesionales Sin embargo Actividades como La Feria Internacional Del libro Que estamos viendo Aquí el libro Conmemorativo De sus 35 años Actividades como Fomento a la lectura Talleres La necesidad de los jóvenes Por leer Hicieron que los escritores Se dieran cuenta Que escribir Para niños y jóvenes No es cosa sencilla Mario lo hizo Muy sencillo Lo explicó De una manera muy fácil Pero realmente Si vimos hacia atrás Lo que Mario y yo Nos costó de trabajo Fue más de un año De estar preparando El cuento De estarlo haciendo Lo dimos a leer A varios públicos Joveniles Que les agradecemos Su apoyo Nos dieron sugerencias Tratamos de estar Siempre acordes Cuidar el lenguaje Promover la lectura Las canciones Y aquí le voy a ceder La palabra a Mario De nuevo Porque pues también La novela Lleva un plus Que no solamente es leer Sino también va Con un CD de regalo Esta novela Ya nada más Para terminar La próxima semana No vamos a estar con ustedes Estaremos en Yucatán Viene Semana Santa Con lo cual también Unas mercadas vacaciones Para todos Pero regresando Nuestro primer programa Va a ser en torno A mi hermana rapera Que la vamos a tener aquí Vamos a leer unos fragmentos Y también esperemos Estar con ustedes En sus secundarias Para difundir la lectura Ante todo Pero Mario A ver que onda con el plus Bueno la historia No se la vamos a contar La historia es de una niña De sexto Que tiene una hermana Que va en tercero de secundaria Ambas en el proceso De cambio Una a la secundaria Y otra a la educación Media superior Y la hermana De esta pequeña niña Es rapera Y ella está obsesionada La pequeña niña Con saber que es el rap De donde viene Se va a biblioteca Se empieza a leer Conoce cierto tipo De personajes pintorescos Que la van a encaminar En su lucha Por saber que es el rap Y el plus La van a encaminar La van a confundir La van a dejar Más confundida De lo que ya estaba Valga la redundancia Y ella va a tener Y ella va a tener un objetivo Cuando sea ancianita Ella quiere saber Que es el rap Que fue el rap Y cuando le digan Mira Ahí va esa pequeña niña Va a decir No me molesten Yo sé todo Sobre el rap Aclaro No hay Índice de mi personalidad Reflejado en esa niña Por lo que luego Me lo dicen Bueno Este plus Como lo comentaba El maestro Alejandro García Viene incluida De cinco canciones Una ya la escucharon Al principio Otra la van a escuchar Parte de Antes de finalizar El programa Y viene un plus Reitero Cinco canciones De mi autoría Y son totalmente Gratuitas Con el fin De que Al momento De leer la novela Puedan empaparse De ese ambiente Y escuchar de fondo Música rap Para que se imaginen Que ustedes son Esa pequeña niña No importa Si son alumnos O alumnas Exactamente La idea que dice Mario Es muy interesante Porque lo que queremos Es que la gente lea Ya estamos por concluir Ya Mario va a dar La última parte De su concierto Porque la idea Es de que ustedes También se diviertan Conozcan más Simplemente recapitulamos Recuerden que las ferias Nacionales Se dan Rebundando Como dice Mario En todo México Tenemos ferias En Ciudad de México Indudablemente Tenemos la feria internacional Que en noviembre Va a estar de nuevo Tenemos la feria Del Palacio de Minería Que no se dedica Al público Concretamente infantil Y juvenil Pero también hay Grandes espacios Para ellos También tenemos La posibilidad De trabajar Con las ferias Del Palacio Aquí del centro En la república Y que bueno Que Mario lo comentó Hace rato Hay ferias Que han surgido Se han replicado De los grandes esfuerzos Que se han hecho Tenemos ferias infantiles Y juveniles En Puebla Michoacán Bueno Morelos Michoacán Oaxaca Donde vamos a estar Que es en Yucatán En Lagos de Moreno En Cuernavaca Y cuando ustedes Vayan de vacaciones Porque estoy seguro Que no se sienten Y la van a encontrar Asistan Son gratuitas Les permiten conocer Grandes espacios Hay muchas actividades Hay talleres Hay fomento a la lectura Hay cuentacuentos Cuenteros Hay espectáculos gratuitos De payasitos Payasitas Hay presentaciones editoriales Que es muy importante Y lo que nosotros queremos Con ustedes Ya porque Mario Está a punto de cantar Es que se den cuenta Que la lectura Tiene muchas aristas Y una de ellas También la presentación editorial Asistan a ellas Porque es la gran facilidad La gran posibilidad De conocer los autores En vivo Hay muchas presentaciones editoriales Y bueno Ya con esto Damos por terminado Nos veremos Regresando de vacaciones Ya traeremos A nuestra nueva Posibilidad literaria Que es este cuento largo De mi hermana rapera Y ahora seguimos con Mario Para que se quede Y ver el plus Que vamos a tener con esto Muchas gracias Bueno, antes de cantar Quiero mandar un saludo A todas las personas Que nos escuchan Frecuentemente Francisco, Angélica A Vero Que se encarga de peinarme Al Moe Al Cuervo Que también su aportación Al apoyo cultural Es invaluable A los que nos escuchan Soledad Guadalupe A los niños De la Jesús Romero Y bueno Esto dice así Esta canción Está basada En leyendas mexicanas Para hacer su creación Tuve que leer Varias leyendas Y quedó Más o menos así Ese feel El Rrrr 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 Wailers La hora marcada Este charro negro Busca una planchada Desde el puente de Alvarado A la casa de Cañitas Algunos ponen ofrenda Y piden calaverita Drácula Drácula y el hombre lobo Contra el demonizando Y el señor del costal Ya no causa tanto espanto El amor entre una bruja Y la santa inquisición Demostró que en la penumbra No hay miedo Si hay pasión El producto Un agual Acechado el precipicio Soy Enrique de Martino Y este es mi maleficio Si yo fuera Cárdenas Me llamarían Goyo Dicen el muerto al loyo Y el vivo con su pollo A lo Pedro Páramo Y como Macario Si se te sube el muerto Pues reza a tu rosario Rumbo a Toluca Una mujer Subiré en la carretera Y adoptaré a la niña De Gabriel Mancera Sé que tarde en volver Y hoy estoy de nueva cuenta Dándoles a conocer Lo que la gente cuenta Misterios sin resolver Mis cuentos de la cripta Algo más extra normal Mis casos sin respuesta Música 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 Estudio a secundarias técnicas Por la superación de México 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 Música 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 Música